Hoy estoy muy contenta porque me encuentro en la casa del señor Sergio Cabrera. Muchas gracias por recibirnos, señor. También, bueno, me encuentro aquí con sus hijos. Es un día pues muy especial, un momento muy especial, ya que vinimos justamente a capturar cómo el señor realiza todo el proceso de la barbacoa, ya que él pues es especialista en eso y se dedica justamente a esta actividad. Señor, gracias por recibirnos en su casa. Nos puede platicar un poquito, pues básicamente la historia. ¿Desde hace cuánto tiempo que usted se dedica a esto? Pues no, eso ya tenemos trabajando. Pues yo de que me acuerdo un pa' ha trabajado lo que es la barbacoa. Eso ya tiene más o menos como 37 años, 38. Después de ahí pues mi pa' dejó de trabajar porque de trabajar lo que es la barbacoa se dedicó a elaborar pulque. Este, y de ahí pues yo seguí con su, con el ramo de hacer barbacoa. Y tenemos un puesto aquí en Temazcalapa, es donde este, es donde se consume lo que trabajamos nosotros. Ok, ¿en qué lugar de Temazcalapa? Justamente para todos aquellos que nos ven puedan ir a visitarlo. Estamos en lo que es el ejido de la colonia Álvaro Obregón, entrando a la, entrando de, viniendo de Tseyuca hacia Temazcalapa, antes de los arcos a un ladito de la secundaria, un costado de secundaria, son los graneros de Temazcalapa. Ah, muy bien. Bueno, regresando un poquito y retomando la historia que nos comentaba, nos dice que su papá se dedicaba también al pulque. ¿Qué dijo usted? Yo no quiero eso, yo me especializo más en la barbacoa. Sí, es que no, este, pues me pasa el que lo elabora. Claro. Ella es de muchos años atrás, desde sus papás de él, este, se dedicaban a eso, a hacer este pulque, a venderlo, y ahorita que tuvo la oportunidad de tener una tierra donde sembrar maguey, pues este, es a lo que se ha, se ha enfocado más que nada, a sembrar maguey y a elaborar el pulque. Ok. Ok. Entonces, este, pues ya quedó este espacio libre, que no, que es imposible para él trabajar lo que es el pulque y trabajar la barbacoa, y pues, o sea, no sabiendo cómo se trabaja, cómo, cómo es el proceso, de ahí para acá partimos nosotros. Ok, pues por lo que podemos ver, esto es un negocio familiar, nos encontramos también con tres de sus hijos, a ver, vamos a hacerles unas preguntitas también a ellos. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Miguel Cabrera. Fidencio Cabrera. Miguel, Fidencio y? Daniel Cabrera. Ok, muchas gracias también por estar aquí el día de hoy con nosotros, me gustaría saber su opinión respecto a lo que se dedica justamente su papá y ver de qué manera ustedes lo apoyan. Pues nosotros lo apoyamos desde que mata a los animales hasta que echa la barbacoa. Ok. Digamos, ¿cuál es tu función principal? Eh, pues ayudarle a prender su horno o a hacer las pencas en lo que él prepara su carne, para echarla. Muy bien, muchas gracias. En este caso, ¿cuál sería? Eh, ayudarle a, este, a hacer las pencas. Ok. ¿Y de este lado? Pues yo lo que más le ayudo es en el sacrificio de los animales y, pues lo que es echar la barbacoa. Ok, muy bien. ¿Y qué les parece esta actividad? Digamos, es algo que a lo mejor a futuro sí les gustaría continuarlo. Sí, la verdad, sí, porque es, este, como quien dice, pues es un negocio familiar que, pues va a seguir trascendiendo. Ok, ¿y en este caso? Eh, este, pues sí, porque es un, como es, quien dice, es un negocio familiar y podemos, este, hacer unas rismas del negocio. Exactamente. Muy bien, ¿y por acá? Pues, se hace muy bonito el son de preparar nosotros la, ¿cómo se puede decir? Nuestra propia comida y, pues, es muy bonito lo que es, hacer las pencas, comer, este. Sí, comer es lo mejor. Sí, echar la barbacoa. Pues sí. La mejor parte de todo el trabajo que realizan, me imagino que desde temprano, pues, es disfrutar de un buen taco, ¿verdad? Sí. Señor, bien, pues muchísimas gracias. En este momento usted nos va a hacer una muestra, vaya, vamos a ver un poquito del trabajo que realizan, porque, bueno, me imagino que es todo un proceso, ¿no? Sí. Nos puede contar brevemente un poco su día a día, cómo inicia sus actividades. Pues, este, cuando voy a empezar, este, yo trabajo toda semana, este, sembrando maguey, arrancando maguey, y, este, ya después de ahí, a cuidar los animales, que estén bien alimentados de pastura, este, conseguir ganado. Y, ya, ya los fines de semana, el día viernes, empiezo los días viernes en la madrugada a las cinco de la mañana, matando a mis animales, este, lavando, este, con la ayuda de mis hijos, este, lavando. Y, ya, más tardecito, pues, me voy a traer penca para asar, se lava la penca, la asamos, y ya queda lista para en la tarde, a la hora de que se eche la barbacoa, ya tenemos, este, todo, todo preparado para nada más llegar y para adentro, al horno. Se prende el horno y a trabajar. Muy bien, y ya de aquí se van directamente a Temazcalapa. A Temazcalapa, a vender. Ok, ahí, ¿hasta qué hora los encontramos? Este, ahorita de, pues, ahorita ya es algo tardecito, pero de las ocho, ya tenemos servicio a las ocho, de las ocho a las barbacoa, hasta las tres de la, dos de la tarde a lo mucho, ya, muy exagerada. Y ya de ahí continuamos, tenemos lo que es pancita de res con pata, caracoles en mole de olla, quesadilla, sopes, todo eso. Muy bien. Si lo gusten, ahí estamos. Muchísimas gracias, pues, no vamos a dudar en ir y visitarlo. Y por lo pronto les agradezco mucho a todos que nos hayan recibido. ¿Y qué les parece si vamos a ver un poco del proceso? ¿Vale? Acompáñenme. Gracias. No, no, no. No, no, no.